¿Qué tal amigos? Buenas noches, sean bienvenidos al presente avance de la noticia. La presidenta del Consejo Nacional Electoral anunció las decisiones adoptadas por el directorio del Ente Comisial este jueves. Escuchemos. Muy buenas noches. En la sesión del día de hoy, el Consejo Nacional Electoral aprobó lo siguiente. Las elecciones municipales que fueron suspendidos sus lapsos quedan establecidas con nueva fecha para el 8 de diciembre. Las fechas fundamentales para esta nueva elección, de esta nueva fecha, son el corte del registro electoral que queda establecido para el 21 de junio, La presentación de las postulaciones se harán entre el 5 y el 9 de agosto. Asimismo, hemos aprobado que los actos celebrados que pertenecen a las actividades propias del Consejo Nacional Electoral, tales como aquellos relacionados con el catastro, las circuncripciones electorales que ya fueron aprobadas, entre otras, se toman como actividades cumplidas. Asimismo, aprobamos ajustar las fechas de los instrumentos jurídicos que ya fueron aprobados durante la vigencia del cronograma anterior. Para el día martes 11 de junio, la resolución con la convocatoria y el nuevo cronograma electoral, donde se plasman todas las actividades, será publicado como corresponde. Con muchísimo gusto voy a responder las preguntas. Se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Sacha Ackerman, Globovisión. Buenas noches, Presidenta. En primera instancia, quería consultarle con respecto a la fecha escogida. Coincidencialmente tiene que ver con la última vez que el Presidente Hugo Chávez habló a la Nación por última vez. Tuvo que ver esto en la toma de decisión y no cree usted que esto podría ayudar o beneficiar a un sector político de nuestro país. Con respecto a los reportes de no duplicidad de huellas y también al reporte técnico del SAI, cuándo finalmente iniciará o se activarán estos procedimientos para hacer entrega a los distintos comandos con respecto al 14 de abril y también los atrasados del 7 de octubre y los de diciembre. Gracias. Muy bien. En cuanto a la fecha, el Consejo Nacional Electoral, se recuerdo, Sacha, que toma en cuenta son lapsos técnicos y jurídicos. En virtud de la elección que acabamos de pasar y todas las actividades posteriores que aún sostenemos, que tenemos y aún sostenemos y que debemos seguir realizando, la mejor fecha, la fecha que hemos conseguido es la del 8 de diciembre. ¿Cómo afecta a las organizaciones políticas? Eso ya es parte del análisis político que deberán hacer las organizaciones correspondientes. En relación con el SAI y las otras preguntas que me hacen, debo recordarles a todos y todas que son actividades que se hacen posterior a la elección. Nosotros todavía, debido a una solicitud que se le hizo al Consejo Nacional Electoral y que todavía estamos realizando responsablemente, tal como lo anunciamos y en los términos que anunciamos al país, estamos aún realizando actividades en el galpón de Mariches. La elección aún ni siquiera ha sido bajada de las máquinas de votación. Es un largo proceso que aún nos queda de actividades que son propias después de cada proceso electoral, pero que sin embargo aún ni siquiera hemos iniciado. Apenas las iniciemos, las podamos iniciar y apenas las hagamos, digamos, son las normales que se hacen después de cada elección. Bajar la elección, retirar las máquinas de ahí, hacerle mantenimiento, en fin, una serie de actividades es que comenzaremos a trabajar sobre las actividades que aún nos quedan pendientes. Michelle Caballero, venezolana de Televisión. Buenas noches, Presidenta. Bueno, básicamente dos preguntas y una precisión. La primera tiene que ver con el balance que tienen de la auditoría, la ampliación que se ha hecho del 46%, en qué momento marcha, si tiene un porcentaje de lo que se ha revisado hasta este momento en torno a las actas y las cajas de resguardo, los recibos, un porcentaje de lo que queda. O sea, entendemos que ya inició el último ciclo, que es el tercer ciclo. Lo otro tiene que ver, ligado a eso, con que hasta este momento todavía el gobernador del Estado Miranda, inclusive está en Colombia, donde ha manifestado su desacuerdo con esta auditoría. Él dice que es una auditoría chocuta, que es pequeña y no está conforme, de hecho no está participando de esta auditoría. ¿Qué lectura hace el Consejo Nacional Electoral a este tema? Y ya para finalizar, un poco comentarle, un poco reiterar la importancia que tienen los comicios municipales, quizás toda vez que, bueno, los venezolanos venimos de una elección el pasado 7 de octubre, la elección presidencial, lamentablemente se tuvo que, por las circunstancias, repetir esta elección presidencial el pasado 14 de abril, y acudimos nuevamente los venezolanos el próximo 8 de diciembre a estas comicios municipales. La importancia que tiene, que reviste, ¿no?, tomando en cuenta que, bueno, son los servidores públicos más cercanos que tienen los ciudadanos. Gracias. Mira, voy a hacer mención de los aspectos más resaltantes, que ya lo tenemos publicado en la página, pero quiero, ya que me preguntan, los aspectos más resaltantes de esta verificación ciudadana fase 2. El alcance de esta auditoría ya lo hemos explicado ampliamente y quiero decir que en esta fase 2, en este segundo ciclo, en estos últimos días, entre el 17 de mayo y el 28 de mayo, acudieron de los diferentes sectores de la sociedad 141 personas para observar, de los cuales tenemos miembros de mesa, tenemos el Centro Nacional de la Música, tenemos medios comunitarios, grupos de investigaciones, ingenieros, arquitectos, representantes de comunidades organizadas, del cuerpo diplomático, fueron diferentes países europeos y de América Latina, desde Estados Unidos nos está acompañando un gremio de abogados, tenemos de la comunidad de pescadores, grupos de docentes, tenemos, hemos tenido también frente de campesinos, obreros, petroleros, promotores comunitarios, centro cárter, grupos de docentes y diferentes grupos profesionales, así como también bomberos del distrito capital, 141 venezolanas y venezolanos que han ido a observar en nuestro galpón el desenvolvimiento de esta auditoría ciudadana, fase 2, en su extensión y en la ampliación que aprobamos en este Consejo Nacional Electoral. Sus opiniones han sido, ellos han dado sus opiniones en los medios, diferentes medios de comunicación social y algunas de ellas las podrán revisar en la página del Consejo Nacional Electoral. Es bien importante decir que en estos ciclos 1 y 2, que en el día de ayer iniciamos el ciclo 3, hemos auditado hasta el momento el 85, el 89.39% de las mesas electorales. Hemos encontrado hasta el momento que el 16% más de las mesas que iban a ser auditadas fueron auditadas el día 14 de abril. Es decir, 16% más fue auditado, más allá del 54% que fue pautado el día de la elección. Los aspectos más resaltantes de estas auditorías del ciclo 1 y del ciclo 2, tenemos que las mesas, sin diferencias de votos en estos dos ciclos, alcanzaron el 93.69% y solamente un porcentaje muy bajo, como entre los dos ciclos, el 419, el 5.81%, fueron mesas con diferencias de apenas un voto. 30 mesas con diferencias de dos votos y con diferencias mayores a dos votos, el 0.08%. Esto nos está diciendo, ratificando, una vez más, que en esos 1.526.804 comprobantes de votos auditados, es decir, el 99.98% de los comprobantes auditados fueron solamente el consejo, la plataforma tecnológica, el sistema electoral funcionó a cabalidad perfectamente. Lo que hacen es ratificar lo que ya las auditorías anteriores habían dicho. Es decir, nosotros hemos encontrado en este nuevo ciclo de la auditoría, como es este segundo ciclo, que se ratifican los hallazgos que hicimos en la auditoría en el primer ciclo. Es decir, que las electoras y los electores auditaron un porcentaje mayor a lo que se estaba establecido, el 54%, y ya hemos encontrado que hemos auditado el 89.39% de las mesas electorales. Nos quedan aproximadamente como unas 4.000 y pico de mesas por auditar que estamos todavía trabajando en los siguientes 10 días para terminar esto. En cuanto al desacuerdo con la auditoría, bueno, nosotros hemos dicho en diferentes oportunidades, son posiciones políticas. Aquí se solicitó una auditoría. Los términos de esa auditoría fueron conocidos y se hicieron en todo lo que significa el marco jurídico que rige los procesos electorales venezolanos. Todo lo que fue solicitado se le dijo, no solamente el día de la elección, sino los días subsiguientes, y la respuesta que le dio el Consejo Nacional Electoral debe haber sido hecho a través de los canales correspondientes, como son los medios legales, como son las impugnaciones, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Hemos hecho esta auditoría irresponsablemente, tal como lo anunciamos al país, aquí hicimos la auditoría y la seguiremos haciendo como la aprobamos, 30 días en ciclos de 10 días cada uno. En relación a los desacuerdos, esas son ya posiciones políticas, el Consejo no se pronuncia sobre posiciones políticas que toman las organizaciones y los actores políticos en relación con eso. Son posiciones ya que el Consejo Nacional, y decisiones que toma el Consejo en relación a solicitudes que se le hacen. En cuanto a la importancia de las municipales, por supuesto, son unas elecciones que son sumamente importantes, fundamentales, que tienen que ver, ya no con la gran agenda pública nacional, sino a lo cotidiano, a lo doméstico, a lo que está más cerca del ciudadano y de la ciudadana. He allí su gran importancia. Isabel Agarrido, ABN. Presidenta, buenas noches. Tomada ya la fecha, o decidida la fecha para la elección municipal, ¿cuándo, cómo y en qué momento comienza a activarse la participación de los partidos políticos en la ejecución de este nuevo cronograma electoral? Con respecto al ciclo de auditoría que se está realizando, hemos visto que han participado desde bomberos, pescadores, embajadores, maestras, etc. ¿Tienen ustedes entre las solicitudes que van recibiendo la lista de quienes participarán en este tercer ciclo? Para que lo conozcamos. Y, por último, hemos visto, digamos, un esfuerzo del sector opositor por esta gira que han realizado por algunos países de América Latina, fijando posiciones acerca del CNE y de nuestro sistema electoral. ¿Ustedes han recibido, Presidenta, alguna observación, algún comentario de algún organismo que agrupe a los entes electorales de América Latina o alguna observación de algún ente que haya participado como acompañante en nuestros procesos electorales? Bueno, no recibimos una. Recibimos muchos informes. Y creo que deben estar publicados en la página web de los diferentes grupos que vinieron, entre ellas el de la asociación que agremia a todos los organismos electorales del hemisferio. Así que ese está allí. Pero no solamente eso, sino que hay otros también. Hay otros informes que también deben estar por llegar porque lo han anunciado, que están esperando incluso que terminen los ciclos de auditoría para hacer llegar el informe. De todas maneras, esos informes los hemos publicado en la página del Consejo Nacional Electoral.